Con la alabanza a Dios, Creo en Ti, inició el concierto de música cristiana, en el cual se da gracias a Jehová por la oportunidad de vida, haciendo el llamado a la paz y al diálogo como única forma de entendimiento entre las familias de Nicaragua. El Ministerio de Alabanzas, Aloe, fue el grupo que entonó con alegría y júbilo las canciones dedicadas al Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo Jesús a perdonar nuestros pecados y servir y amar al prójimo como a sí mismo. Bendícenos Padre, te lo rogamos por tu misericordia y gracia en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y todos decimos Amén. Este concierto cristiano se realizó en la Plaza de la Cultura de la Ciudad de las Flores, donde los presentes se unieron en cadena de oraciones para que Nicaragua retome la paz, la armonía y el desarrollo. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias!